Es que estáis evitando verter a la atmósfera en unas 100 toneladas de CO2. En el año 2021, Simmers Barça España realizó la instalación de una planta fotovoltaica de 300 kilovatios de la mano de Electrosol. ¿Cuál crees que es el impacto ambiental de esta instalación? Para empezar, es que estáis evitando verter a la atmósfera en unas 100 toneladas de CO2. Y lo interesante aquí es que vosotros aprovecháis el 87% de la energía que puede producir esa planta a lo largo de un año y que supone que el 18% de vuestro consumo anual procede de la renovable, de la energía solar fotovoltaica. Aunque la inversión inicial en el proyecto fue significativa, los beneficios no se limitan únicamente al medio ambiente. Sí, claro. Además de los beneficios sobre el medio ambiente que tiene implementar ese tipo de energía en vuestro proceso productivo, este tipo de instalaciones se amortizan entre 2 y 4 años. Y luego tienes 25 años de garantía de generación del módulo, por lo que los beneficios y los ahorros económicos están ahí. La instalación que actualmente tenemos en Simmers Barça es un autoconsumo sin vertido a red. Como bien dices, nos ahorramos el 18-20% del consumo anual. Siguiendo con nuestra estrategia de sostenibilidad, la idea es que esos ahorros se traduzcan en mejoras en la instalación. Entonces, el siguiente paso es convertir ese sin vertido a red en verter a la red aquellos excedentes que generamos, fines de semana, días festivos y demás, para que esta energía que a nosotros nos sobra sea utilizada para otros usuarios. Gracias. 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 Gracias.